Aquí los FIFA Points más baratos, 100% confiable, se acepta Paypal, Western Union, Pago Fácil si eres de Argentina y otros métodos más. En la descripción todos los contactos a mis redes sociales para ponerse de acuerdo. Vamos con el video. Hola amigos de YouTube, este video de... un nuevo video. No se entendía nada. Hola amigos de YouTube, esto es FIFA y aquí estamos una vez más en un nuevo video. ¿Por qué no juego el evento de carnaval? ¿Por qué no lo juego? A ver, ¿por qué la gente ahí dice FIFA no hiciste nada para el fin de era? No hiciste nada para el carnaval? No hiciste nada. Nada hiciste, no hacen nada. Bueno, realmente los fines de semana míos son bastante complicados. Para los que me siguen en Instagram ya saben por qué. Por cierto, ahí está. Y ahora no está más, ¿viste? Qué magia, ¿no? Qué magia esto. A ver, de vuelta. Ahí apareció. Mira cómo flota, mira cómo flota. Chao, te fuiste. Hoy en día traemos un video espectacularmente feo. No, mentira. Es la serie esta que me está gustando bastante. Que no puedo subir esta serie. Y en este caso vamos a FIFA y vamos a ver que vamos a armar un equipo full legend. Aquí estamos en FIFA, aquí estamos viendo la plantilla todo plata en este caso. Y vamos a empezar a rellenar con leyendas. Nada más y nada menos que tengo acá anotado todas las leyendas que tengo. Falta Maradona. Lo siento, falta Maradona. Pero bueno, hay que ir viendo cómo va quedando el equipo. Cómo va yendo la cosa. Maldini por un lado. Tenemos una defensa increíble. Vamos a ver por ritmo. Si lo vamos acomodando bien. Porque en los costados tienen que ser bastante rápidos. Así pienso yo. Río Fernández con 86 de ritmo. Ojo, una brutalidad. A ver, tenemos a Puyol que es el más lento creo con 71. Y a Maldini aquí de este lado 87. No, está bien. Está bien así. Tienen stats increíbles este Fernández que estoy viendo. De este lado tenemos a Ococha. ¿Dónde estás Ococha? Ay, qué lindo estás Ococha. Con 94 de ritmo. 87 de tiro. Y 85 de pase. Una agilidad también que no queda atrás. De este lado tenemos una leyenda media 100. Que es petit. Todo es más 90. Y tiene 100 de defensa y 100 de físico. Es imparable. Hay que ir mejorándolo de petit en mi plantilla. Sí o sí. Ronaldinho por ese lado. No puede faltar. Increíble este Ronaldinho que nos ayuda mucho en los tiros libres. Me encanta cómo le pegue. Ya saben cómo soy. Ya saben cómo soy. De este lado tenemos un MC que lo vamos a buscar. Ahí está Gulit. Gulit. 84 de ritmo. Este está medio medio. Pero tiene todo 80. Así que es completo. Es completo. De este lado por ahí metemos a Deco. ¿Por qué no metemos un MI? Porque no tengo. Pero podremos ir cambiándolo así. A ver cómo va la cosa. Pero yo creo que es lo mismo. Cambiar de Gulit por ese lado. O meter a Deco. Es lo mismo. Así que adelante. Tenemos a Owen por ese lado. Con 92 de ritmo. 93 de tiro. Por ahí está bastante cheto. Defensa muy poco. Porque es delantero. No mames. Fibra de Rai que quiere inventar. Y de este lado a Izagi. Izagi o Izagi. No sé cómo se pronuncia bien. Si me ponen en los comentarios mejor. 98 de tiro. Bastante épico. Y un ritmo que está medio pobre. Y de portero. Ya saben a quién voy a poner. Al señor Yashin. Que está muy cheto también. Tiene un pase un poco flojo. Pero bastante bien. Para este señor que todavía no llega a la media 100. Y así queda la plantilla. Media 94. Si no ven ahí. Full Legend. Con los mejores de estos dos. De media 100. También tenemos por ahí media 98. Media 97. Con Yashin y Río Ferdinand. Lo que hacemos siempre en esta serie. Jugamos un partido de ataque enfrentado. Un partido de liga. Y un partido contra mi equipo. Así va a ser la serie. Porque no me he ido organizando últimamente. Y debo organizarme. Así que vamos a comenzar. Por el partido de ataque enfrentado. Ahí va. Buscamos el rival. Y a jugar. Porque está en campeón FIFA. Y seguramente un media 120. 148 mil va a venir. Contra un media 102. Harry Kane Totti. Tiene por ahí. Lo vi. Lo vi. Lo alcancé a ver. Y Full Legend Joe. Full Legend Joe. Ahí va. Vamos a ver cómo va el equipo. Vamos a ver cómo va. Falta Maradona acá. Pero bueno. A jugar. Epa. Tiro libre. Va Ronaldinho. Va Ronaldinho. Va por favor. Ronaldinho. Qué feo. ¿Por qué tanto efecto? No le puedo pegar bien. No le puedo pegar. Se le deja. ¿Qué hace? Ahí va por favor. Se le dejan a Deco. Deco le va a tirar a colocar. La tiró a colocar al ángulo. Sí señor. 2 a 1. Ojo que tampoco está tan mal. Ojo que tampoco está tan mal para Ronaldinho. Que dice. Mira. Le pego de acá. Le pego de acá. Qué golazo. 3-2. Bueno. Bastante bien. Bastante bien para dejársela a Owen. Y Owen le dice. Mira. Yo también le pego de acá. Ojo. Qué golazo también. 4. Me marca el cuarto. Me marca el cuarto. Y se le deja. Ay no. Qué feo. No le puede pichar por arriba. Me ha marcado. Ya va a 6 goles. A ver Ronaldinho. A ver Ronaldinho. Al ángulo. Sí señor. Ahí está. Que le quiero tirar con efecto a veces. Y se viene el contra. Y se viene el contra. Y Petit. Que lo va a quebrar. Petit. Lo va a quebrar. Petit te quiebra. Vos te metés con Petit y te quiebra. Y Carles Puyol también te quiebra. No dale por favor. Ay no. Me le tiraba a todos los pies y no llego. Terminó el partido. Ataque enfrentado. Hicimos 4 goles. No estuvo nada mal. Pero media 102. Y esas cosas. Soy cojo. Hay que decir la verdad. Soy cojo. Y en la liga también vamos a jugar un partidito. A ver cómo nos va. 97 aquí. A ver. 98. 99. Bueno. Están todos parejos. Por así decirlo. Jugamos contra Toby. Y a ver cómo nos va. A ver cómo atacamos en la liga. Y luego juego contra mi equipo. A ver. Cargando al 100%. Ahí vamos a ver el equipo que nos toca. Un Lewandowski. Un Suárez por ahí. Tiene leyenda. Y yo con full. Es que se ve muy lindo. Se ve muy lindo. Ahí está. Arrancamos nosotros. Y empieza el partido. Vamos a pegarle de ahí. Le pegamos de ahí por favor al palo. Ay no. Deco. Arranca Deco. Que le dice. Te doy ruleta para allá. Y le voy a pegar y colocar. Ahí está. Golazo. Sí señor. 1 a 0. Deco a pesar de ser lento. Le pega bastante bien. Le pega bastante bien. Y el que le pega bien. A Ronaldinho. Que te dice. Mira te voy a calencita. No. Te lo tiro a colocar allá. Toma. Sácala del ángulo. Qué golazo por Dios. Ronaldinho este. Que le va épico. Y miren el parinado que carga. En los manos. Owen por ahí. Owen que le dice. Mira a Owen por allá. Owen. Ay no. Cómo voló tanto. Owen por ahí. Owen. Owen. Por favor. Se la dejó a Deco. Deco que le va a pegar a colocar al palo. Llegaste. Qué gol. Qué gol. Qué gol. Raro. Porque pensé que no lo encontraba. Ahí. Pum. Casi que lo deje rotar. Sali por ahí. Le dice. Mira te lo dejo a vos. Dale. Háselo vos. ¿Qué haces? Se chocan entre ellos. Hijo de la gran sota. Dale. Por favor. Tírale. Sí señor. Gol. Lo hizo prácticamente el FIFA. El gol. Porque yo no toqué nada. De Ronaldinho. Ronaldinho. Qué golazo. Ahí está. Qué lindo. Qué lindo gol. Qué lindo gol. Nada que ver. Qué lindo gol de Ronaldinho. Que le tiró a la escuadra. Le tiró a la escuadra. No fue tan esquinado. Y se le dejan a Owen. Owen. Que le deja ahí. Y se lo va a tirar. No. ¿Qué hacen? ¿Por qué le pega tan feo? Ronald. Por favor. Ronaldinho. Ay Ronaldinho. Qué lindo tiro. Qué lindo tiro. Qué golazo. Pensé que pegaba en el palo. Le pegaste de ahí. Le pegaste de ahí. Qué golazo señores. Qué golazo. Así nomás lo hizo. Así nomás le dijo. Mira. Le pego de acá. Yo también le puedo clavar. Se le dejan a Gullit. Gullit para atrás. Se le deja a Deco. Deco para acá. Ahí lo moviendo por este lado. Le dice. Mira. Te levanto por allá. Se la va a picar. Se la picó. Se la picó. Se la picó. Qué golazo. Vaya golazo. De Dios. El último partido chicos. Ya saben contra quién es. Contra quién. No te puedo escuchar. Contra FIFA. Y sí. Vamos a jugar contra la plantilla de él. Ahí está FIFA. Gracias. Muy bien. Pero si tengo internet. ¿Por qué no me carga? Abandonamos la partida y perdimos los ocho goles. Se sale. Es que se sale. ¿Por qué? No importa. Vamos a hacerle cuenta que no vimos nada. Y ahora sí vamos a la liga a buscar mi usuario. ¿Dónde estás? Pendejo. ¿Dónde estás? Va. Me sacaron de la liga. Me sacaron de la liga. Acá estoy. Qué lindo. Qué lindo. Yo a jugar. Primero vamos a ver el equipo. Que tengo una sorpresita por ahí. Luego haremos una review. No se asusten. No se asusten. Miren lo que tengo por ahí. Ha. Tengo un Messi Totti. No mames wey. Tengo un Messi Totti. Ya luego haremos una review. No quería decir nada. Pero bueno. Se iban a terminar dando cuenta. Así que. A jugarla contra FIFA Droid. Vamos a ver el equipito una vez más. Media 95. Media 95 contra un media 94. Ojo. Espero Messi no me haga ningún gol. Y ahora sí. A jugarla. A jugarlo con Owen. Que le dicen. Mira le voy a pegar de ahí. Porque hay que pegarle papi. Hay que pegarle. Y le pegó bien. Le pegó bien al ángulo. Lástima que el portero estaba ahí esperando la pelota. Y Ococha. Ococha que dice. Yo también sé jugar bien. Yo también sé jugar bien. Mira Tomás. Jo. Al lado del palo. Sácala. Soy manco porque mirá. Te la tiro a colocar. Te la tiro a colocar al palo. Ja. Dale de vuelta. Te lo quiero. Ah no. Pero dos veces. ¿Pero qué es esto? ¿Dos veces al palo? ¿Dos veces al palo? No puede ser. Ronaldinho por favor. Explícame eso. Explícame eso Ronaldinho. ¿Qué hace? Penalti. Penalti. Sí señor. Golazo. Ahí está. Dos veces al palo. El mismo lado. No puede ser. Se lo dejó Ronald. Ronaldinho. Oh Ronaldinho. Ronaldinho. Qué golazo. Qué golazo. Pensaba que se lo tira. Mirá. Se lo pincho por arriba. No llegaste en el gancho. Qué golazo. ¿Qué hace el portero? Ronald. Ronald. Qué golazo. Qué golazo. Me encanta pegar con la efecto. El técnico. Le pegó en el otro palo. Porque era un tiro libre bastante lindo. Y se le dejan a Owen. Owen le esperó tomándose un mate. ¿Dónde estaba? Tomándose una coca ahí. Mirá. Le esperó. Le esperó. ¿Me das un pase? Bueno dale. Le esperó. Me tomó un mate. Y se la dio a mi compañero. La última. Ah. Me dejá la última. Bien ahí. Dale. Pasa rápido vos. Dale. Pasa a Deco. Todo el año. Papi. Todo el año. Se la dejó para atrás. Y se la va a tirar a colocar. No. No la puede pegar. No. Qué bueno. Ya está. Ya se terminó. Nadie. Nadie vio nada. Chicos. Nos vamos a casa. Oh. ¿Cómo anda? Todo bien vos. Sí. Todo bien. De todas formas. El objetivo. Era esta plantilla. Quedó bastante bonita. Se ve bastante lindo. Y nada. Espero les haya gustado el video. Le den like. Se suscriban. Y me dejen en los comentarios. Qué plantilla. Quieren ver. Yo leí Full Legend. Traté de buscarla por ahí. La encontramos. Gracias a este compañerito de Levida. José. Y bueno. Se graban cosas así. Chicos. Y como digo siempre. En todos los videos. Y chicos y chicas. Y damas y caballeros. Y todos los que estén suscritos a este canal. Nos vemos. En el próximo video. Chao. Vengo con FIFA Droid. Esto es fútbol en tu celular. Pocos videos. Mucha calidad. Es espectacular. Quieres especular. Hazlo pa' bien. Que esto es ameno. No eres menos. Ni eres más que nadie. Somos compañeros. Hago sorteos. Tú puedes participar. Suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal. Si te interesa saber más. Te invito a conocernos. Se incrementan los grados del termo. No duermo suficiente. Si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente. Ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes. Somos eficientes como agüero. ¿Qué? ¿Qué? Si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente. Ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes. Somos eficientes como agüero. Yeah. Es el plaf, tío. Suscríbete para más videos como este. Es así, tío. Ferdinand, fernindan, 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 fernindan. No le salía el chavo. No, no puedo hablar así.